Todo comienza muy bien Por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se descan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no te invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en amor Amigos no por favor 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 Deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no me invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Yo luché contra el amor La verdad No te olvidé La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Solamente me queda Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Que agonía No pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Y eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Afrodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Cara dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Yo también Tengo derecho Yo a pasarla bien Tú no tienes nada que decir Cara dura Dije que a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser que eran las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Que te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó No me acuerdo No me acuerdo No pasó Eso no pasó Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas Ahora que estoy buena Pa' si dices Oh nena Oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas Ahora que estoy buena Pa' si dices Oh nena Oh nena Yeah Y de que cambié Yeah Que ahora te gustó bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié Yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó Yo, yo Tú no me haces falta Tengo todo, todo, todo Límpiate la baba Que se te cayó Por primera vez El truco te falló Cuando pudiste Tú no quisiste Y ahora que tú quieres No se va a poder Ahora me viste Te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas Ahora que estoy buena Pa' si dices Oh nena Oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas Ahora que estoy buena Pa' si dices Oh nena Oh nena Baby ya volví Hello Yo sé que estoy más buena Deja el show La que en el colegio Tanto te escribió Y ahora que me ve Tancando reggaeton Quieres volver Pero ya no Y ahora me puse más buena Pero más mala Ahora me está llamando A mí me rebala Y ahora que estoy perdida Como una bala Yo soy peligrosa Yo soy peligrosa Nadie me iguala Y ahora me puse más buena Pero más mala Ahora me está llamando A mí me rebala Ahora que estoy perdida Como una bala Yo soy peligrosa Nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas Ahora que estoy buena Pa' si dices Oh nena Oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas Ahora que estoy buena Pa' si dices Oh nena Oh nena Baja de la nube Que no eres Goku No llores Asume Que ya no estás tú En mi corazón Lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran Tú no llamas mi atención Baja de la nube Que no eres Goku No llores Asume Que ya no estás tú En mi corazón Lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran Tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas A la que estoy buena Pa' si dices Oh nena Oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas Ahora que estoy buena Pa' si dices Oh nena Oh nena Yo la amo Oh oh Tinny, tinny, tinny A mi que es Yeah Belinda A Troy Oh nena Oh nena Joey Montana Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba La que no te gustaba Y la que más me gustaba La que no te gustaba De la que más me gustaba Porque no te gustaba Porque no te gustaba ¿Qué es esto? Yeah, yo chico ¿Será que siempre yo te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacío por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura Y aunque duela tanto recordarte Y este escrito en el destino Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y de hacerte tantas veces Pero tantas veces El amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré ¿Será que sabes cuando nos desvelamos bailando? La música nos embrujó y yo caí en un encanto ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos? Porque cuando te dije que te amo Porque cuando te dije que te amo Yo no estaba jugando Todavía no te olvido Todavía no te olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Te olvido Pero hoy volví Ya casi pude entregarme A otro querer Pero óyeme bien No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré No filmes, no filmes, no filmes. Extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Ay, propongo tanto continuar, pero amor es la palabra que me gusta a veces olvidar. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Sálvame de la oscuridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te diré que no me molesta nada tu mala fama. Te advierto que yo soy una promesa de mucho drama. Jamás he sido muy romántica. Pero necesito tus abrazos y besos de prácticas. Y apareciste tú para cambiar mi suerte. Ya me está encantando conocerte. Dime todo, nada en ti me aburre. Ya quiero quererte, soy adicta del amor. Y apareciste tú para cambiar mi suerte. Ya me está encantando conocerte. Dime todo, nada en ti me aburre. Ya quiero quererte, soy adicta del amor. Jamás he sido muy romántica. Jamás he sido muy romántica. Dime todo, nada en ti me aburre. Y apareciste tú para cambiar mi suerte. Y me está encantando conocerte. Dime todo, nada en ti me aburre. Pero nada quiero quererte, soy adicta del amor. Soy Adicta del amor. Soy adicta del amor. Apareciste tú para cambiar mi suerte. Apareciame tu amor para cambiar mi suerte Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí Que quieres que piense ya de ti Y yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo, pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo, yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo y eso no sucedió No sucedió Mil lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás Yo lo sé Llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Llamarás Llamarás Me hablarás Yo lo sé Llamarás Llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Nos juntaremos en un camino Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás Tarde o temprano Yo lo sé Me amarás Llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora Si no es ahora Llamarás Llamarás Tarde o temprano Yo lo sé Llamarás Llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Si no es ahora Si no es ahora Será mañana No puedo evitar que te vayas Tienes el derecho De no darme explicación Ya lo confesó Mi mirada Pero cómo puedo explicarle al corazón Que ya no me amas La vida no alcanza Para arrancarme ese dolor Que me desarma Me vuelve nada Que me condena El pino de la soledad Y sé que estas lágrimas No me harán olvidar No digas que voy a estar bien Cuando te vayas Y ya lo confesó Mi mirada Pero cómo puedo explicarle al corazón Que ya no me amas La vida no alcanza Para arrancarme ese dolor Que me desarma Que me desarma No me vuelve nada Que me condena El pino de la soledad Y sé que estas lágrimas No me hagan olvidar No digas que voy a estar bien Cuando te vayas Cuando te vayas Sé que estas lágrimas No me harán olvidar No digas que voy a estar bien Cuando te vayas Cuando te vayas Cuando te vayas Cuando te vayas Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo escenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por fin me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Todo comienza muy bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían Tormiré en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso otra vez invento otra palabra Por eso otra vez invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Y entonces digo esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete, su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían Tormiré en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso otra vez invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Conmigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé La verdad La verdad No te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía No recuerdo lo que hice De eso que te dicen No pasó No pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hacen feliz No saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Y eso no pasó Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva Como la reina afrodita Toda la noche Y yo siempre me rie Con la mano en la pared Y no sé Que pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Que a la dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Yo también Tengo derecho A pasarla bien Tú no tienes nada Que decir Que a la dura Dije que a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser Que a las cuatro Fui a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó No pasó Eso no me acuerdo 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 Eso no pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Y de que cambié, yeah Que ahora te gustó bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo, yo Tú no me haces falta, tengo todo, todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te falló Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Baby, ya volví, hello Yo sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto describió Y ahora que me ve cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando a mí, me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando a mí, me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa y nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume, que ya no estás tú En mi corazón, lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume, que ya no estás tú En mi corazón, lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Yo la amo mi amor Tini, 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 tini La que no te gustaba, me recuerdas Yeah, feliz, la droid Oh, nena, oh, nena Yo voy montada Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que tú me gustaba, me recuerdas Oh, nena, oh, nena ¡Wow, nena, oh, nena, oh! Será que siempre yo te di más de lo que tenía Será que me quedé vacío por darte mi vida Será que aquella noche la luz de la luna era tuya Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura Y aunque baila tanto recordarte Y esté escrito en el destino Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y deserte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré ¿Será que sabes cuando nos desvelamos bailando? La música nos embrujó y yo caí en un encanto ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos? Porque cuando te dije te amo Yo no estaba jugando Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y deserte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Pero hoy volví Ya casi pude entregarme A otro querer Pero óyeme bien No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré No recuerdo lo que hice De eso que te dicen No pasó No pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Como duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz No saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Y eso no pasó Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atrás iba como la reina Afrodita Toda la noche Te perríe Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Cara dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Yo también Tengo derecho A pasarla bien Tú no tienes nada que decir Cara dura Dije que a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser que eran las cuatro Fui a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Y si no me acuerdo No me acuerdo No pasó Eso no pasó Ey que te monté Los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó